¡Suscríbete al canal! Estos maravillosos brillos de labios. Creo que con la luz no se ve. Estos maravillosos brillos de labios me han encantado, estoy súper contenta con ellos y la verdad que es que me gustan muchísimo. Han costado ochenta y tantos céntimos un euro, no llega. Treinta y seis céntimos creo que me han costado. Os dejo todo seguro por aquí. Para probar elegí solamente estos dos colores que uno es... mentira, compré otro verde pero me ha venido roto, una pena. Compré, pero los que me van bien son estos, son este precioso rosa. Ahí, creo que con las luces no se aprecia. Y este marrón con... el rosa es totalmente mate y este marrón tiene como un poquito de brillo. Vale, os lo enseño tanto... os lo voy a enseñar tanto en la piel como en la boca para que veáis como cambio porque según el color que tenga vuestros labios pues se os verá más oscuro o más claro. Y yo tengo los labios bastante oscuros, así que os los muestro. El olor... la verdad es que huele como... un pinta a labio normal. No me huele a plástico que tire para atrás ni nada, ¿vale? Entonces, os lo enseño aquí. Pintan bastante, bastante bien, la verdad. Este es el número 03 y el marroncito es el número 02. Aquí podéis verlo. Son dos colores súper bonitos. Voy a enseñaros cómo quedan los labios, ¿vale? De cerca para que podáis apreciarlo. Subtítulos con la primera técnica. de labios como he comentado es el número 02 pero los de los dragos y le dice que es que dura muchísimo que son long lasting y la verdad es que duran bastante porque tienen una peculiaridad que cuando se secan completamente ahora dentro de un ratito en un par de minutos ya no manchan a ver no manchan al dar un beso si que manchón si por ejemplo bebes estás bebiendo algo bebes agua lo que sea pues la parte de aquí de dentro sí que empieza como a defenderse un poco y a mancharse pero por 86 céntimos que creo que cuesta es tan genial y es verdad que duran muchísimo muchísimo la sensación no es reseca yo no me noto la boca porque sabéis que mucho que son long lasting lo malo que tienen es que resecan mucho el labio y parece que no puedes hablar y tienes la sensación de que yo has puesto algo malo en la boca pues con esto no pasa vale así que es que estoy súper contenta el color como veis es precioso a mí me gusta muchísimo y mirad no manchan bueno veis aquí sí que ha manchado un poquito que es la parte de aquí que todavía no estaba seca pero mirad no manchan nada entonces son geniales os enseño ahora cómo queda el rosita vale que por cierto para quitarse y cuestan un trabajito aunque no se note me estoy reflejando bastante fuerte recomendación si te quieres poner dos tapas tienes que esperar que la primera se seque para poner la segunda si no se te va a quedar regulín regulam vale voy a ver si se seca un poquito y así es como queda el color rosa es un rosa fuerte mucho más fuerte que lo que en verdad se ve en el packaging bueno en el packaging aquí en el botecito bueno no es que lo sea sino que como yo tengo el labio más oscuro pues se me vea un poquito más oscuro os acordáis de los swatches que os he hecho pues mirad para que veáis lo que me aprieto y que no se está viendo nada vale pues esto mismo en el labio vale es que son geniales como os he comentado duran muchísimo no resecan los labios que es algo súper importante cuando es no last y el color como veis es muy bonito y no mancha nada bueno pero esto de aquí que es lo que os he comentado que si bebéis agua o algo lo que más os va a manchar se va a hacer la parte de aquí dentro que está en contacto con salida pero lo demás mirad no mancha nada así que estoy súper contenta y os lo recomiendo os dejo todo en la cajita de información y ya sabéis si os gusta suscribirse al canal dedito arriba comentar que vuestro comentario es el motor de que yo siga siendo hecho al vicio y seguirme en todas las redes sociales sin más un besito y muchas gracias